¿Qué pasa si el baño se vuelve a la madrigera? ¡Hostia! que problema eh Esto es lo de los hermanos no pero están encerrados eh y que los hermanos chiquitillos se me quedan la madrigera adentro ¿No ves eso? Es un tío que me ha pasado. No podemos pasar. Solo para ir. ¿Eso qué habrá ahí dentro? Pues no lo sé. Hay un coche a ver. Los coches a ver. Tener cuidado, Aaron. Tener cuidado. Tener cuidado. Y tan pancha. ¿Qué habrá comido? ¿Esta habrá comido más? Pues se han quitado la comida. ¿Qué habrá comido más? ¿Qué habrá comido más? ¿No la quiere? ¿Esa no la quiere? ¿No la quiere? Sí, sí. Igual, porque éstas igual serán... ¿De pico fino? Totalmente. ¿Cómo dicen en mi pueblo? Sí, sí. ¿Qué? 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 Están súper lejos en Cabárcenas. Qué guay. Pues ya me gustaría tocar un elefante. ¿Una trompa cogí? Sí. Bueno, yo cuando pequeña ya toqué uno, eh. Cuando venía con el circo. Espérate, que les voy a sacar una foto. ¿Viene alguien detrás? No. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, desde aquí no veo. Bueno, allí ya me los vimos, ¿no? ¿En Cabárcenas? Sí, a lo lejos. ¿No? Sí. No, no. Los vimos cerca. A ver, para, para. Es que parece de mentira el bicho este. Salta el bicho y grabarlo. Ya, ya lo estoy grabando. Es que parece de mentira. Ja, ja, ja. Parece de mentira. Parece de mentira. Si no es porque mueve las orejas, vamos, diríamos que... Es una estatua. No se inmuta. No se mueve, Dani. ¿Qué va? Mueve... Parece que es una estatua. Ya, eso la mueve. Ahí están los hipopótamos. Son tres. Mira, la pareja y la cría, porque hay uno que es más pequeño, ¿no? Sí, son cuatro. ¿Cuatro? Sí. De esta ropa. Dos tres, cuatro y cuatro. Qué guay. Qué guay. Ay, he tocado una. He tocado una. Pero si no quieren comer. A ver. Hostia. Pero madre mía, pero que pesáis mucho. Mamá, te están manchando. Venga, hombre. Te están manchando. Te están manchando. Eh, fuera. Eh, Elisa, no grites. No grites. Si no te sales para afuera, eh. Mamá, son manchadas. Ay, sí. Ay. No. Esa preña. Mamá, son manchadas. Uy, me ha hecho daño la ingle. ¿Qué es este? Pues si no te gusta, churra. ¿Se puede acariciar? Claro. Pero no. Con mucho cuidado. No se puede acariciar. ¿Qué no? Menos mal que yo soy el que ha leído el cartel. Uy. Hostia. ¿Ese se ha metido dentro? Ya. Para ahí abajo. Ostras. ¿Y ahora qué? Hombre, no te preocupes que ya saldrá. Este es el hecho amigo mío. ¿Quién es ese? Este me sigue a tu lado. Esta también está preñada. Madre mía, cuántos preñados. Bueno, yo no creo que sea preñada. Yo creo que tiene la panza así de comer. ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¿Te ha mordido? ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué pasa? Oye, Elizabeth, tranquila. ¿Qué pasa? Mira cómo el macho la embiste. ¿Quién? Este. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de mí? Mamá, ¿sabes qué? Que yo he hecho así. Y él me ha hecho así, chupar mi mamá. No le den vistas, eh. Dejala. ¿Lo ves? ¿Lo que haces? ¿Lo ves? ¡Ay, qué asco! Están secas. ¡Uy, uy, uy, uy! No se puede acariciar. Ten cuidado, ya, ¿eh? ¿Por qué eres muy pequeño? Sí, porque eres muy pequeño. ¡Ay, qué asco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Pero... Chiquillo, te vas a atrasantar. ¡Ay, qué asco! ¡Qué de campo soy, eh! ¡Qué de pueblo! Ya, son muchas. ¿Cómo le das? ¿Y tú qué me miras? ¿Por qué me los persigue? Venga. Literalmente. Me han rodeado. Casi me muerde la mano. Casi me muerde la mano. Casi me muerde la mano. ¡Aaron, toma! ¡Aaron, toma! ¡Aaron, toma! ¡Aaron, toma! ¡No, otra vez! ¡Arriba! ¡Déjale! ¡Me dijo sí! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Vane! ¡Ah, ya lo he visto, ya lo he visto! ¡Vente, Vane! ¡Mira, miedo! ¡No, otra vez! ¡Vale! ¡Mira, miedo! ¡Cuidado! ¡Mira, miedo! ¡Mira, miedo! ¡Mira, miedo! ¿Y aquí dentro qué hay? Ahí dentro, pues hay un trozo de ala. No sé lo que hay, pero hay un pájaro que se lo ha cortado. No sé lo que hay, pero no sé lo que hay. Hay otro, ¿eh? Hay otro. ¿Sí? Habían dos. Qué gracioso. Mira qué marrón. Mira la cigüeña. Sí. Por eso tienen los nidos ahí arriba. No, mira, sí tienen un charco para nada. Es para lo de las tortugas. Los ratos y tortugas, los ratos y los ratos y los ratos y los ratos y los ratos. Qué gatos, y los gatos están aquí libres. Los gatos están libres. Ya, por eso, yo puedo vivir en cualquier sitio. Entonces, yo lo muestro, tengo la caja de las tortugas. Lo de las aves está mejor que el de arriba, ¿eh? Porque pienso, este, no. Están atados. No, 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 no. Ya se ha enredado y se ha quedado ahí. ¿En dónde? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mamá. Un pavo real. Usted, hay un pavo real. Sí. Hay otra cosita, mira, qué cosita, un pavo real. Hay bajitos pequeñitos. Eso no es un pavo real, hijo. Un pavo real, ¿no? No, no, no. Ahí es una. Ah, sí. Que no la veía, es verdad. Uno blanco. Uno blanco. Ahora muchos estarán a la sombra, que no los veremos, ¿sabes? No, estoy tirando ya. Cisne negro incubando, mira, ya tiene las crías. ¿Dónde? Aquí. Estas serán las crías. Pone cisne negro incubando. No molestar. Es un pavo real. Ah, sí, es verdad. Es un pavo real. Esperad aquí. ¿Dónde vais? Vamos a meternos aquí, a mirar esto. A mirar el chisne negro que bonito. ¿Dónde? Ahí en el lago. En el lago. Mira esto. A la derecha, a la derecha. ¿Dónde? Dentro del agua, hombre. Ah, sí, ahí hay otro. Mira, son rojos. Mira los flamencos. Mira patos. Bonitos. Ahí hay un montón de cisnes negros. Sí. Sí. A mamá le da un infarto. Ya no sé qué mamá, hasta cómo se ha metido aquí. ¿No ves las ganas que tengo de salir? Pero lo que no he visto son los urquiatos. Esos están en la androa, pero aquí están metidos por ahí, con estalos. Aquí hay canguro. Bueno, mini canguros pequeños, porque ahí está ahí la foto. Sí, pero ahí están los pájaros. Que le dajo piscina, ¿eh mamá? Le dajo una y nada para que se pueda entrar. Ah mira, había un puente de madera para que pasaseis por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira cómo mueren las colas! ¿Dónde? En el árbol. ¡Mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Sí, ya los veo! ¡Mira, mira! ¡Es bonito! ¡No veo nada! ¿Sí? ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado ya! ¡No veo nada! ¡Venga, vamos! ¡Míralo! ¡Qué chulo! ¡Ya podrías venir para aquí para verte! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Está ahí! Ahí tienen la comida. Pero ya han comido, porque está la comida afuera. ¡Ah, no! ¡Son lémures! ¡Ah, no! ¡¿Qué dices?! ¡Son lémures?! ¡Ah! 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 ¡Como has dicho monito! ¡A tu hija para que me entendiera! ¡A mí! ¡A tu hija! ¡A tu hija! ¡Bájate las! ¡Bájate las calzonas! ¡Anda! ¡Opa! ¡Si te ves el tuyo! ¡Bájatelas! ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero por aquí, por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete!